Y ahora sí lo recibimos con un aplauso, Mauro. ¡Bienvenido, Mauro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué facha, eh! ¡Pamola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Ahora que yo se informe, mejor todavía. ¿Bien? Ah, y primero... Sí, ahora que nos contás todo, por favor, que desfiles. Un desfile acá, Mario. Este bombonazo. Mirá cómo te viniste. Y en short vine. Sí, en short, está bien. Pero porque es canchero. Es canchero. Es como está, está bueno eso también. ¿Viste? Está bueno este. Es unisex también. ¿Te lo pondrías? Sí. Sí, está bien. Sí, se lo pondría. Está bien. Acá Franco también me dijo que se lo pondría. Me he puesto cada cosa ahí adentro. ¿Cómo? Me he puesto cada cosa ahí adentro. ¿Sí? Bueno, está bien. Sí, estoy junto. ¿Cuántos años tenés vos? 27. Ah, mirá, pareces un chiquín de 20. 19 años te daba. Mejor. Con esa face, baby face. Vos sos baby face. Vení. ¿Te querés sentar por ahí, por favor? Por favor, sí, sí, obvio. Bueno, con Facu, con Pochi, ya te conocés por Zoom, por lo menos. No me voy a contarme que estoy con la Pochita. Por lo menos por Zoom. ¿Cómo estás? Bien. A ver, desde que en el tempo decías, salí recién hace dos días. Mi querido, que no has perdido el tiempo, parece ser en dos días. ¿Ya te conseguiste una novia? No, no, pará, novia hace un montón. Una saliente. Salimos dos veces, salimos la semana pasada y... Bueno, la verdad que... Estuvo bien la salida, muy divertido. Entonces, bueno. Ajá. ¿Se repitió? Claro, pero bueno, yo tampoco la quise tirar afuera porque sí, es verdad. A mí no me gusta mentir, entonces tiré la posta que fue... Claro. ¿Pero quién te descubrió con ella? No, lo dijeron en el programa de 13D del lunes. Pero está bien por eso, alguien te tuvo que haber visto. Claro, digo, no te molestaba que te vieran con ella, pero si no hay escenita en un lugar privado y que nadie se entere. El tema que yo digo, lo mismo que es lo que le dije a mis amigos, a un montón de gente, ya sé que ahora soy perfil público, pero no voy a poder hacer nada, si no. Pero entonces no te cuidaste, no dijiste, bueno, vamos acá que me enojé. No, además fuimos a comer al restaurante de un amigo a la noche, que terminó, quedó cerrado tipo para mí, después a lo último, porque como es para extranjeros, cerraba a las 12 y nosotros vimos retarde. Sí. Y después fuimos a un boliche. ¿Cuál? ¿Cuál? No, 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 no. Tenés una cara que estás diciendo, te cuento que fui al boliche, pero no te cuento más nada, pero hay más nada, hay más nada. Preguntaste ahora sí. A ver, Mauro. Sí. Por ejemplo, se te conoció tu romance adentro del gran hermano con Furia. Sí. Y yo, habiendo visto Antonella, ¿no? Es tu novia Antonella, ¿cómo se llama? No, 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 salimos dos veces. Bueno, pero ¿cómo se llama Antonella? Sí, pero... Antonella, que le mandamos un beso a Antonella. Pobre, se va a asustar. Son unos... No, bueno, ella ya dijo que estaban en algo. Ella ya dijo, y yo lo leí, sí, estaban en algo, ya lo declaró. Ah, mi amor, no lo blanqueó, no lo vi yo. Sí, sí, lo blanqueó, por eso, Antonella, acá no tenés a tu novio, perdón, que voy a decir la palabra. Pasas que también se te van a empezar a pisar. Quiero decir algo, quiero decir algo. Entonces, ¿qué perfiles tan diferentes, Furia, de Antonella? Digo, ¿cómo es esto? ¿Qué viste en Furia y qué estás viendo en Antonella? La cara, está pensando. No, es buenísima pregunta porque las dos personas las conocí en un contexto muy raro para mí. Una adentro de gran hermano, en una casa estás aislado. Y la otra, ahora, salía hace dos semanas y es todo muy raro. ¿Pero cómo la conociste? ¿En qué contexto? ¿A quién a Furia? No, bueno, a Furia ya sabemos. No, pero yo quiero saber esto, la diferencia de una con otra. O sea, ¿qué le encontraste a Furia y qué le encontraste a Antonella? Que son tan distintas, por lo menos, a la vista del público. ¿Qué le conté distinto? Bueno, sí, uno de los gritos, muy bien dicho. Segundo, bueno, las puteadas también, muy diferente. Bueno, igual vos entrás a la casa sabiendo que había grande chance de que Furia te grite. No, 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 no. O sea, el que entra a la casa tiene que saber que hay grande chance. Sí, hay un gran porcentaje, si le grito a todos. No, no, no. No, 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 comparte y vengo en los perdedores más peleándome, justamente por eso. Yo empecé a ver gran hermano cuando me confirmaron que entraba. A mí me confirmaron que entraba un miércoles y me dijeron, el lunes entrás. Yo ahí empecé a ver un poco para por lo menos no estar pintado y no saber el nombre de mis compañeros. ¿Y Antonella es de también así onda furia, decir malas palabras, agredir y todo? ¿Cómo es, es amorosa, es dulce? No, es muy divertida igual que es furia, ¿vale? Es divertida. ¿A mí a gran hermano Antonella? Ahí hay un punto en común, son divertidas. ¿Consumir a gran hermano Antonella? Sí, obvio, es periodista. Igual no sé por qué le estamos dando tanto... ¿Antonella? Sí, porque salimos dos veces. No, lo que tenés que saber es que ahora más, Mauro, es que si vos tenés ganas de tener varias... No sé, por ahí sos joven, tenés ganas de salir con varias... Ya de esta manera, no, ya tenés un noviazgo aunque haya salido una vez. Claro, es así, ¿no? Les puedo preguntar eso, es así, ¿no? O sea, vos salís con alguien y ya ahí es, directamente es tu novio. Y te vas a casar y vas a tener hijos. Bueno, si lo haces público, tal vez sí. Pero vos sentís que a lo mejor no estaba para cerrar una historia con Antonella. ¿Estabas como para experimentar ahora que estás fuera de la casa? Es buenísimo, porque yo no cerré nada, pero bueno... Claro, bueno, está bien, es un dato. Yo a lo que voy es que siempre lo mismo, es que hay un montón de cosas que yo en 27 años nunca tuve novia. Entonces hay un montón de cosas que ya está, ¿no? Hay algunos de los pibes que salían ahora, que sí, hubo un gran hermano, aprovechamos. Estamos acá, allá, allá. Pero yo ya es como que hay un montón de cosas, que lo de salir, lo de estar así, acá, allá, allá. Ya está, quiero dedicarme a ver si puedo hacer algo con esto. Quiero dedicarme a ver si puedo estar un poco más tranquilo en un montón de cosas. Salí toda mi vida, o sea, no me cuesta nada. Enfocarte ahora, verde. Sí, lo mismo de haber estado, no sé, con un... no sé, con... no importa. Con un par de pibas, pero me gustaría... Me gustaría sí conocer en serio a alguien. Sí, sí, porque... A ella se ve que le gustaste, porque ya lo blanqueó ella, así que se ve que le gustaste mucho. ¿Me puede mostrar eso? Producción, el tape. Bueno, yo lo leí hoy, 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 justamente, en las noticias. ¿Y por qué antes...? No tenemos tape. Es que fue texto, no fue tape. ¿Y por qué elegiste justo ahora este momento en el que estás recontraexpuesto, se te ven tirar las mujeres, te ven invitar de los boliches, y no antes? No, antes no se dio por una cuestión mía. Yo soy como muy miedoso en un montón de cosas, de sentimientos. Siempre fue como... usé un... Bueno, todo lo que tiene que ver con el gimnasio, como es mi personalidad, todo es como una pantalla, como soy un gran hermano. Yo entré con un perfil muy... Como, bueno, no me importa nada, me gusta la joda y eso, y después, bueno, se vio que no era tan así. Claro. Este, y ahora, y ahora es como que me quiero enfocar más en hacer algo con todo esto, que para mí es nuevo, yo pensaba que yo trabajaba de manager de marketing, nada que ver, tenía 3.000 seguidores antes de entrar. Y el otro día nos contaste, que tenés cuántos seguidores ahora, que el otro día nos contaste en su... 170 y pico. Claro, te cambió un montón. Claro. Vos sos medio pudoroso a la hora de decir los sentimientos, ¿no? Sí. Te percibo muy pudoroso, que te da como... Sí, sí, me gusta. Te da como un poquito de... Sí, de pudor, de vergüenza. Es más, yo no tengo vergüenza nada, pero cuando me tocan estos temas sí es como que me pongo un poco más colorado. Sí, sí. ¿No te ves tan colorado igual? Sí, cómo no. No, no, no te veo tan tímido. Fui al celular y me voy yo. Pero qué tiene que ver, no te veo tan tímido con ella. Una cosa es cuando se enciende la cámara y tenés que salir a jugar el gran hermano. Y otra cosa es cuando te hablan de sentimientos, de pareja, cambia completamente. Ahí ya sale el mauro real. No, además también por un respeto y hacia ella, porque yo se lo dije cuando se viralizó esto, porque además salimos dos veces de la realidad. Sí. ¿Me gustaría salir más con ella? Sí. Sí, pero también yo le dije siempre, lo importante es que vos estés cómoda. A mí me da igual, yo si me preguntan no voy a tirarla afuera por una cuestión de respeto tuyo, no voy a decir, che, no salí con nadie, qué sé yo. Claro. No me parece, pero también quiero que estés cómoda a vos. Mirá, si a vos te molesta todo esto, que te invitan a invitar a los programas preguntándote por mí, y eso, bueno, listo. Bien. ¿Y tu familia qué dice? Porque tu familia es como mucho más tradicional, según entendí, cuando tu mamá entró a la casa, a los congelados. ¿Qué opina de todo esto? De todo esto, no. Cuando le dije que iba a entrar a la hermano, no compartía. No, no quería, ¿qué te dijo? Pero hoy, ¿qué dice después de todo esto? Que ya entraste a la casa, ya lo hiciste, ya... ¿Sabés qué pasa? Ya están curados pando conmigo mi familia. Pero ¿qué te decía tu mamá entonces que no le gustaba que entraras a la casa? ¿Qué te decía? No, ¿cómo vas a entrar ahí? Igual, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Yo, mis dos viejos son los dos arquitectos, y ellos siempre fueron de tradicional, terminar la carrera en cinco años, casarse tenés hijos. Y yo nunca tuve novia, estudié marketing, repetí en la secundaria, después sí estudié, trabajé siempre, pero... ¿Vos tenés hermanos? No. Ah, no tenés... Bueno, chicos, metiéndonos en el tema del gran hermano, pasó algo medio que entre bizarro, pero a ver, ¿qué sucede? A mí me gustaba hablarlo acá con todo el equipo, con Mauro. Sí. El tema, parece una pavada, pero no, el tema de la maldición del vestido blanco que anda circulando, anduvo circulando por adentro de la casa en diferentes cuerpos, diferentes chicas del gran hermano, y ahí salió la maldición del vestido por el hecho de que cada una que se puso el vestido, o casualidad, la sacaron de la casa. Tenemos para ver algo, ¿no, Franquito? Creo que sí, que vamos a ver algo, algo del vestido blanco. Lo vemos, lo vemos, sí. La maldición del vestido blanco con letras negras que se lo ponían y la sacaba, mirá. Quien deja la casa más famosa del mundo es... ¡Sabrina! Santiago, yo decido, decido abandonar la casa en este momento. Quien abandona la casa es... ¡Catalina! ¿Quién se va de la casa de gran hermano es... ¡Paloma! ¿Quién abandona la casa es... Así bien me voy. ¿Qué piensas a ir por esto? Hay que esperar, no puedo sorprender. Me voy a cambiar. ¡Florencia! ¿Se acuerdan del vestido blanco? Nunca lo veo. Sí, sí, sí. No, algo pasa con ese tema del vestido blanco. ¿Vos, Mauro, creés en estas cosas de las energías? Yo me lo quise poner y no me dejaron usarlo. No te entraría. No, por eso. Me lo quise poner y no me dejaron usarlo. Pero estoy afuera igualmente, así que... Estás afuera, pero me parece que tiene que ver con las mujeres de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Furia no se lo puso, chicos, todavía? No se lo puso y no se lo... Yo diría que no se lo ponga. ¿Circulan cosas así esotéricas, medio espiritualoides ahí dentro de la casa? ¿Están con cábalas, con cosas raras? Sí, sí, la realidad es que sí. Es más, yo siempre las galas me vestía igual cuando quedaba nominado. Ajá, ¿qué te ponías? Excepto ya las últimas dos veces porque ya tenía frenado. No, porque cuando entramos en verano usábamos una musculosa blanca y un pantalón caro. Después, todos los domingos. ¿En la misma? Sí, había muchos que hacían siempre lo mismo también. Además pensé que ahí llega un momento que estás... Realmente no sabemos nada, estábamos totalmente aislados. ¿Les dan ropa? O sea, ¿ustedes llevan ropa y les van dando ropa? Sí, no, no, no. ¿Y entonces te ponías la cábala? ¿Era una cábala? Sí, bueno, el vestido ese no era tan cábala. ¿Cuál? ¿El vestido de quién? ¿El blanco ese? El blanco, sí. ¿El blanco ese con las letras? ¿Qué decían las mujeres de este vestido blanco? ¿Lo tenían estigmatizado? ¿Qué pasaba? No, le gustaba. Además también no pensaba en usar eso. Además también pensaba que teníamos todos los días programa y te tenías que vestir todos los días como para salir. Llega un momento y no sabés qué vestirte. Porque es todo el día. Claro, claro. Llega un momento y decís, bueno, y te vas prestando ropa, qué sé yo, y vos vas probando looks. ¿Y alguno hacía algún tipo de trabajo? ¿Saben que hace tiempo se hablaba mucho, hasta no hace demasiado tiempo, se hablaba mucho que en ciertos camarines de canales de televisión hacían trabajos? Hasta hace poco lo escuchamos, creo que para la época del bailando. ¿Hacen trabajo? Furia hacía las macumbas esas. ¿Qué hacía? Hacía, te tiraba las cartas también. No le pegó nunca las cartas. Lo hacía como prisa acá, jamás le pegó a las cartas. Viste que a veces... Jamás le pegó. Viste que ella es muy...